Hay más respecto a esta investigación que estamos llevando adelante porque tenemos en nuestro poder la declaración que se realizó ante la aduana nacional de estos cuatro bultos que fueron abordados en el buzón de carga del vuelo de Boliviana de Aviación que fue detectado con esta carga en el Aeropuerto Internacional de Madrid. Vean ustedes, allí está el manifiesto de Expreso Courier donde se identifican cuatro personas como los responsables del envío de esta carga. Vamos a cada una de las hojas de ruta, allí están los cuatro nombres, ahora vamos a mostrarles paso por paso y cada uno de los remitentes. Allí está, envío factura de exportación, salta el nombre de María Gaby Rodríguez Antelo de Parada. 8 vestidos, 6 blusas, 4 poleras, 5 zapatos, 8 camisas, 4 chompas y artículos varios por un peso de 29.30 kilos por un total de 180 dólares. La guía es la 94.25. Seguimos, vamos a mostrarles la otra guía que está a nombre de Yencol Fabricio Sandoval Román, número de guía 94.29, la fecha de declaración es el 9 de febrero. Declara 5 chamarras, 6 conjuntos, 4 blusas, 5 camisas, 6 poleras, 8 pantalones y artículos varios por un total de 160 dólares y un peso de 29.50 kilogramos. Seguimos, seguimos, la tercera declaración, la número 94.30, tiene fecha del 9 de febrero del 2023. A nombre de Yohar Alberto Antelo Taseo, declara 6 chompas, 5 vestidos, 6 chamarras, 2 revistas, 4 poleras, 4 pantalones, 5 blusas, 4 conjuntos, artículos varios por un total de 170 dólares con un peso de 31 kilos 10 gramos. Si vamos a la cuarta y última declaración, la 94.35, remitente Claudia Alicia Candia Romero, fecha 9 de febrero del 2023. Declara 8 pantalones, 9 conjuntos, 5 chompas, 4 blusas, 6 poleras, 8 vestidos y artículos varios por un total de 180 dólares y un peso de 28 kilos con 10 gramos. Destino, Madrid, lo recoge Daniela Rodríguez Candia. Es las cuatro manifiestos de carga que se han realizado en horas anteriores a este hecho que ha provocado.